El tema que hoy nos aflige a todos es la situación del cambio climático, pero visto desde una perspectiva de justicia, que es un tema fundamental. En el programa de hoy le vamos a destinar y vamos a dedicarlo a la apuesta extractiva desde el análisis del sector de los hidrocarburos. Para ello, tenemos a compañeros de la Fundación Jubileo, con quienes vamos a compartir hoy en esta hora de verdades ocultas para poder tratar este tema. Están con nosotros Sandra Sánchez y Raúl Velázquez, ambos analistas del sector de hidrocarburos. Cuando hablamos de los hidrocarburos de manera, diríamos, de análisis, de reflexión sobre este tema, es muy importante que podamos adentrarnos a ver cómo estamos entendiendo y qué percibimos en el tema de los hidrocarburos. Es un tema que está presente en nuestra realidad, en nuestra vida cotidiana, permanente. Es la energía fundamental para que este mundo se mueva y la energía también que hace parte de lo que significa el desarrollo de nuestro país. Pero además, no solo que cada país, sino también en la cantidad de recursos que nos ha significado en este tiempo para el bienestar de la población boliviana. Pero a ver, ¿cuántas de las personas y de la población conocen qué son los hidrocarburos? Y lo que hemos hecho es una consulta a nivel de la ciudadanía para saber cuál es el concepto que tenemos cuando hablamos de los hidrocarburos. Así que vamos a escuchar estas pequeñas entrevistas que hemos realizado también con todos a quienes hemos estado preguntando y sondeando en la población. Parece ser que los criterios que tenemos sobre el tema de los hidrocarburos vienen a ser un sinfín de elementos como, por ejemplo, pensar en los textos escolares antiguos, cuando hablábamos y de mirar que los hidrocarburos eran grandes lagunas que estaban debajo de la tierra y que ellas provenían de lo que significaba el deterioro de toda la materia que los seres vivos iban depositándose por millones de años y que a partir de ellos se hacían estas grandes lagunas. No sé si algunos de ustedes, de los oyentes, se acordarán de lo que significaban esas historias del petróleo cuando salían unas tremendas fuentes de agua negras y de alta presión en las cuales se establecía este conocimiento sobre el tema de los hidrocarburos. Eso era lo que teníamos en la idea principal y central del tema de los hidrocarburos. Pues en ese sondeo que hicimos la gente iba más o menos opinando de la misma manera. Pero vamos a preguntarles a nuestros expertos cómo ellos consideran que los hidrocarburos se producen en el tiempo. A ver, no sé si Raúl, podrías comentarnos cómo es este proceso. Bueno, sí, Juan Carlos, gracias. Buenas tardes también a toda la gente que amablemente nos escucha hoy a mediodía. Bueno, ya ha pasado el mediodía, en realidad. Ya estamos de tarde. Hay muchas historias, ¿no? Como tú bien dices, hasta queda en el imaginario de la gente, creo, esa serie, ¿no? Los Beverly Ricos, en la que el señor Clampett le pegaba un tiro, un disparo a la tierra y salía petróleo, ¿no es cierto? Entonces, claro, se ha ido formando todo un imaginario sobre cómo es que surgía el petróleo y hay que ver incluso el origen de la palabra petróleo, ¿no es cierto? Que significa aceite de piedra, en realidad, ¿no? Y justamente se debe a esto que tú mencionabas, que para mucha gente, bueno, venían el petróleo brotar de la tierra, seguramente hace muchos años atrás, y no entendían de dónde es que provenía, pero sabían que era un combustible, ¿no? Que servía para hacer combustión, para quemar, y de esa forma lo usaban para cocinar, en algunos casos, en otros casos, como una suerte de antorcha, por ejemplo, habría que ver qué es lo que ha quedado, ¿no? En diferentes percepciones que pueda tener la gente. Sí, ya. Raúl, gracias por la explicación. A ver, escuchemos, ¿qué opina la ciudadanía? ¿Cuál es el criterio que tiene? Vamos a ver, escucharlos, y después seguir comentando sobre el tema. ¿Usted sabe cuál es el origen de los hidrocarburos? Bueno, por lo que sé, son fósiles, son, en realidad son millones de años que se tiene esto bajo la tierra, y con el tiempo eso se ha convertido en un material, perdón, en un material sí, que es un combustible hoy en día, todo eso que se ha guardado en millones de años que algunos países tienen esa posibilidad de tener combustible. A ver, ahí va una opinión. ¿Cómo se producen los hidrocarburos? ¿Tenemos alguna otra persona que hemos sido entrevistados en la calle? A ver, vamos a escuchar. No, no sé, ni idea. Puntual la respuesta. Tenemos a alguien más, creo que hemos ido averiguando y preguntándole sobre el tema del origen de los hidrocarburos. Escuchen. Bueno, los hidrocarburos provienen de una época de hace millones de años, por fruto de la descomposición de los materiales orgánicos, las plantas y el plan antígenos más. Entonces, van coincidiendo, Raúl, con lo que tú ibas comentando. Y por lo tanto, los hidrocarburos acaban siendo recursos no renovables o renovables, Raúl. Definitivamente son no renovables, ¿no? Como alguno de los entrevistados bien decía, se forman durante millones de años, ¿no? No es algo que se forma rápidamente, sino que es un cúmulo de años que van formando, pero que además van generando las condiciones para que los hidrocarburos se vayan formando. Es decir, no solamente ha sido suficiente el que hayan restos de plantas o de animales, sino que además hay otro tipo de factores, como por ejemplo, las altas presiones que hay al interior de la Tierra o el calor que hay al interior de la Tierra que van formando junto con las altas temperaturas los hidrocarburos. Que además, dicho sea de paso, migran, ¿no es cierto? No es que salen solamente en un lugar y se quedan ahí quietos, ¿no? Sino que pueden migrar a raíz de terremotos, de temblores, del movimiento de las placas que están, tectónicas, que están por debajo de la Tierra. Es como que van migrando hasta que encuentran una roca que tiene ciertas ciertas cualidades que los atrapan, ¿no? Es como para que la gente lo asimile a una esponja con la que lavamos platos, por ejemplo, ¿no? El agua va migrando dentro de un lavaplatos hasta que agarra la esponja y la esponja los chupa, chupa esa agua. Entonces, esta roca tiene ese tipo de, algo similar de cualidades que retienen los hidrocarburos y de esa forma es que forman un reservorio, ¿no? Muchas rocas constituyen un reservorio donde están los hidrocarburos, ya sea petróleo, o sea gas. Por lo tanto, cuando empiezan a perforar y entrar a esa roca, sacan este material, el petróleo, pero que, por cierto, cuando nos dicen no renovables, por lo tanto, son finitos. Y ese es un gran tema que hoy queremos abordarlo también. ¿Cuál es la importancia que tiene para el país un recurso no renovable que hoy día sí bien nos dio y nos otorgó la bonanza, pero que hoy día para Bolivia prácticamente podría significar también un momento de pensar seriamente si efectivamente nuestras reservas o no son las más favorables? ¿Qué opinas, Raúl? Así es, sin duda, los hidrocarburos son un recurso finito, se acaba en el tiempo, pero además hay una pregunta muy pertinente, yo creo que es ¿en cuánto tiempo? ¿no? Es como la caja de ahorros que uno tiene en el banco, pues no, esa caja de ahorros la puede terminar uno en una semana como si es una persona prudente la puede hacer durar todo un año, depende de cuánto sacas de esa caja de ahorros y cuánto depositas en esa caja de ahorros y llevado al sector hidrocarburos esto quiere decir depende de cuánto explotas de ese hidrocarburo que tienes bajo tierra y depende también de cuánto exploras para encontrar nuevos hidrocarburos que te permitan cierta sostenibilidad. Sandra, ¿qué opinas? Y claro, o sea, redondeando el concepto, hidrocarburos, no tenemos que pensar como en una semilla o un árbol, ¿no? Que podemos plantear, echar y vuelven a nacer el árbol, o sea, el hidrocarburo se va acabando y el hecho de tener también hidrocarburos no significa que podamos sacarlos en su totalidad. Hay formaciones en la tierra que por más de que existan hidrocarburos no permiten su explotación. Entonces, son finitos, por lo tanto, tenemos que utilizarlos y explotarlos responsablemente. Y lo complejo de lo que significa la exploración y porque escuchamos muchas palabras, ¿no? La exploración, la explotación. Así es. Y cuán complejo es la exploración. Hoy día podemos pensar en que eso es simplemente ponerle un tubo, perforar la roca y que salga este líquido. ¿Cómo es el proceso, Raúl? Como ahorita que Sandra mencionaba este tema de que no siempre el encontrar quiere decir que te vas a volver rico como el señor Clampett de Beverly Ricos. Yo pensaba en Likimuni, ¿no? Likimuni, por ejemplo, ha sido un lugar de difícil, muy difícil acceso por la topografía misma del lugar. Se ha tardado mucho tiempo, ya en los 70's cuando YPFB exploró Likimuni y ahora nuevamente a través de esta sociedad con PDVSA lo volvieron a hacer, pero llegaron a encontrar algún tipo de petróleo, por supuesto que lo encontraron, pero no en cantidades suficientes que justifiquen su extracción. Entonces también tiene que haber ciertas condiciones que hagan rentable, que hagan viable la alta inversión que implica el haber encontrado hidrocarburos. Ahora, para encontrarlos no es tan simple como tú dices, hay veces que pensamos en que perforas, metes un tubo y ya lo hiciste, sino que hay que hacer muchos estudios previos en realidad para determinar la posibilidad de la existencia de hidrocarburos y eso es muy importante que la gente lo entienda y es que hasta antes de que tú hayas perforado un pozo y realmente hayas encontrado hidrocarburos solamente estaríamos hablando de probabilidades. Cuando escuchamos por ejemplo que en el país pueden haber 100 CFs de gas, estamos hablando de probabilidades. Solamente cuando se perfora y se encuentra realmente a través de una perforación podemos decir que hay hidrocarburos y aún así no es suficiente sino que habrán que perforar otros dos pozos más que se llaman de delimitación que van a permitir cuantificar cuánto es la reserva de la que estamos hablando es decir, si hay mucho o hay poco. Entonces no solamente es suficiente con encontrar hidrocarburos perforar un pozo y encontrar ahí un reservorio sino que hay que delimitar de qué tamaño es esa reserva para ver si realmente puede ser justificable su explotación o no. y ahí no podemos perder de vista y cuánto vale estas operaciones porque estamos hablando de millones de millones de dólares alrededor de un pozo en Bolivia está por los 40 millones de dólares y hablamos de que tienen que existir dos más entonces hablamos de más de unos 120 millones de dólares con el riesgo de que no sea con el riesgo positiva exactamente algo preocupante este pozo reciente que están perforando el Boyuy es el pozo más profundo que ya tiene Bolivia que se alcanza 8 kilómetros para que la gente más o menos lo creo que vamos a ganar el Guinness con eso si creo que creo que vamos al Guinness de profundidad pero no de riqueza lamentablemente todavía porque no se sabe cuánto gas puede haber y si realmente hay gas ahí no ha sido todavía confirmado pero este pozo por ejemplo está costando cerca de 100 millones de dólares entonces es algo caro qué importante entonces conocer este tema de los hidrocarburos porque no pues un país si dice que tiene petróleo tiene minerales tiene oro y es un país rico hay condiciones que deben darse para que ese recurso sea explotado esto de que somos un país por dios cero sentado en una silla de oro es una simple fábula ¿verdad? hay otros criterios que es bueno que los conozcamos y cómo se dan pero vamos acercándonos ya ustedes se acercaron a Bolivia y veamos qué hidrocarburos se producen en Bolivia en realidad cuando hablamos de que se encuentra un reservorio y se llega a construir un campo y digo se construye porque cuando hablamos de campos los campos pueden tener muchos pozos ¿no es cierto? entonces para tú poder hacer un campo tienes que hacer una planchada entonces eso implica que tienes que talar una buena parte de bosque ¿no es cierto? donde se construye un campo un campamento donde van a haber instalaciones seguramente de la empresa que va a explotar los hidrocarburos y ese campo puede ser gasífero o puede ser petrolífero en el caso de Bolivia Bolivia se caracteriza por ser más bien gasífero es decir que la mayor parte de nuestros campos son de gas nuestros pozos son mayormente de gas y ese gas tiene un líquido asociado del cual se puede extraer se le llama condensado y de ahí se puede extraer ciertos derivados del petróleo y también hay campos petrolíferos pero la mayor parte son gasíferos el 83% de los hidrocarburos que produce Bolivia son gas natural ¿y cuántos campos existen actualmente en el país? bueno aproximadamente están operando cerca de 60 campos pero de esos 60 no todos son tan relevantes como uno quisiera sino que fundamentalmente hay 4 campos hoy en día que son importantes ¿no? que son se los denomina megacampos en realidad en lo que uno habitualmente lea en prensa se habla del megacampo ¿no? Margarita o los megacampos están bajando son campos que tienen un alto una alta reserva generalmente más de 3 TCF de reserva ¿y en qué departamento están ubicados la mayoría? bueno los grandes están básicamente en Tarija los otros campos los 60 campos están distribuidos entre Santa Cruz Cochabamba Chuquisaca y Tarija la gran parte de los recursos en Tarija se me viene a la memoria la guerra del Chaco ¿no? cuando este gran problema el conflicto bélico que tuvimos en las décadas de los años 30 con Paraguay en una pelea entre dos transnacionales del petróleo en realidad esa fue en realidad la realidad de esa guerra y que gracias a la ofensiva que tomó Bolivia de Villamonte nos hemos quedado con nuestros campos y gracias a eso y a ese valor de esos bolivianos que defendieron nuestro territorio hoy podemos gozar de estas riquezas creo que eso también no nos podemos olvidar de la memoria histórica que es fundamental para entender estos temas son técnicos pero son también fundamentalmente políticos económicos como los tenemos que tratar y con serias implicancias en el territorio ¿no es cierto? porque dicho sea de paso para tu poder determinar la existencia de hidrocarburos hay que hacer estudios sísmicos por ejemplo seguramente la gente que nos escucha en Tarija o en estos departamentos productores en las comunidades por ejemplo es muy común ver a unos hombrecitos vestidos de overol naranjado ¿no es cierto? que están abriendo sendas senderos dentro de áreas naturales donde por donde pasa una cañoneta ¿no es cierto? que va siendo a partir de ciertas explosiones que están que se hacen en el subsuelo van recuperando información esto es la sísmica estudios de sísmica 2D por ejemplo a través de los cuales se van determinando la probabilidad de existencia o no de hidrocarburos Raúl y cuando hablas de sísmica y con esos términos técnicos ¿alguna vez yo escuché que esto implica también un daño en la corteza terrestre? sin duda ¿no? porque la forma tradicional por lo menos de hacer sísmica que se ha venido haciendo en el país durante años lo que hacen es abrir estas sendas por donde atraviesa una camioneta esta camioneta lleva un aparato que se llama geófono ese geófono recupera pequeñas explosiones que se hacen se quedan en unos pequeños huecos no muy profundos donde se hacen estas explosiones y a partir de las ondas que repercuten estas explosiones el geófono va reconstruyendo información de la composición interna de la tierra ¿no es cierto? entonces genera un impacto porque son explosiones que se producen y que pueden afectar eventualmente algunos acuíferos que no están a gran profundidad sino que están cerca de la superficie y genera obviamente un impacto ambiental además del que de por sí ya produce la apertura de sendas sísmicas ¿no es cierto? porque al abrir la senda y por donde va a entrar además la camioneta con el geófono se altera el ecosistema de ese lugar ¿no es cierto? las aves se ven afectadas los animales también obviamente entonces se va generando ciertos impactos en algo que además como tú bien decías hace un momento Juan Carlos no tienes la certeza absoluta de que va a haber cuando tú haces sísmica todavía no sabes si realmente va a haber o no va a haber imagínense cuantificar el daño creo que eso es lo que menos se hace cuando se explora se sabe cuánto cuesta ese pozo pero lo que a veces no se tiene es el costo de cuánto significa el daño que has gestado en esa región en ese lugar y que finalmente nadie te lo va a pagar y encima si se desaprovechó porque finalmente la exploración tuvo resultados negativos queda el daño ahí planteado así es ese es el costo cuando hablamos de los hidrocarburos así que cuando usted vaya a cargar gasolina en su vehículo y demás póngase a pensar lo complejo y lo importante que es el cuidar los recursos naturales pero también el saber explotar estos recursos de manera más racional Sandra ¿dónde vendemos los hidrocarburos desde Bolivia hacia afuera? porque está bien producimos pero alguien tiene que invertir pero alguien le están poniéndole negocio a eso ¿verdad? entonces ¿qué hacemos con esto de los hidrocarburos? ¿dónde vendemos? ¿cómo es el comercio? bueno ya hemos hablado de la parte de la exploración entonces luego pasamos a la parte que ya es la explotación ¿no? que se trata de poner una planta para poder sacar el producto y al final comercializarlo en Bolivia el negocio es la exportación del gas básicamente ¿no? pese a que hay una parte del gas que también se va al mercado interno pero el precio que nos da la rentabilidad económica del país es evidentemente los mercados de exportación y ahí tenemos para el gas específicamente dos mercados que son los principales el que es Brasil y Argentina hace 20 años hemos suscrito un contrato con el Brasil ¿no? que justo vence este año junio del 2019 y con Argentina a partir del 2006 tenemos un contrato que es hasta el 2026 han sido contratos de largo plazo ¿no? son de 20 años eso nos daba nos da ciertas nos ha dado cierta certeza en el manejo de presupuestos también hemos tenido altísimos ingresos por la venta de estos dos mercados y como ya mencionaba Raúl es parte importantísima para poder cuantificar valorizar estas reservas que tenemos en Bolivia si no tenemos mercados ¿dónde vendemos nuestro producto? ¿y Sandra ¿y el gas se puede guardar? si no tienes cliente quien te compre y tú estás sacando de las reservas ¿qué se hace con ese gas? lamentablemente no es algo que puedes cerrar la manija para que deje de salir el gas ¿no? y cuando ya son altos volúmenes pues el gas se quema se quema y hay unas penalidades inclusive establecidas en la norma porque uno puede que una empresa petrolera por ejemplo tiene un cierto nivel habilitado para poder quemar pero a partir de cierta cantidad ya tiene que pagar penalidades por lo tanto no solo había sido explorar no solamente había sido producirlo sacarlo extraerlo si no tienes mercados ¿de qué te sirve hacer todo este esfuerzo y todas estas inversiones? vámonos un momento a una pausa y retornamos verdades ocultas la hora de la naturaleza universidad sopocacci o llama al teléfono 21 21 700 universidad NUR formamos agentes de cambio con calidad certificada universidad NUR formamos agentes de cambio inicio de clases 6 de marzo la red Herbol nos describe los hechos más importantes en las redes sociales en facebook y youtube nos encuentra como Herbol Digital y en twitter arroba Herbol Digital ya salí bachiller y decidí estudiar la carrera de técnico medio en enfermería en el instituto técnico de excelencia buena opción escuché que cuentan con el laboratorio más completo y moderno de la ciudad y ambientes muy cómodos es el mejor instituto privado de la paz cumplen 17 años formando profesionales en salud además realizas prácticas pre-profesionales en centros de salud hospitales y en área rural es definitivamente el mejor estamos en la avenida montes edificio de col número 768 piso 2 búscanos en facebook o triple w punto instituto it punto com llámanos al dos treinta y uno setenta y tres doce instituto técnico de excelencia vocación de servicio voluntad de ser mejor por la red Herbol y las afiliadas de la red Artes Vol todos los sábados a las dieciocho horas voces nuestras este es el trabajo de reporteros y corresponsales de la red Artes Vol por la red Herbol y todas las emisoras afiliadas a la red Artes Vol Universidad Unión Bolivariana donde tú si puedes la Universidad Unión Bolivariana te ofrece carreras a nivel licenciatura ciencias de la educación derecho contabilidad pública administración de empresas finanzas y relaciones internacionales e ingeniería de sistemas condecorada por la asamblea plurinacional biblioteca y zona wifi página web www.uv.edu.bo teléfono dos cuarenta y seis treinta y nueve veinte visítanos en la avenida y del ponzo de las muñecas número trescientos diecinueve cerca a la estación central teleférico rojo Universidad Unión Bolivariana donde tú si puedes licenciatura en cuatro años Ese profesor les había hablado de los métodos anticonceptivos a nuestras hijas ¿Cómo? Pues si nuestras hijas son unas inocentes ¿Cómo va a actuar de esa manera ese profesor? Seguramente este mal profesor está incitando para que nuestras guaguas tengan relaciones sexuales Hay que pedir que lo despidan a ese profesor ¿Qué clase de degenerado se hará? Pero señoras mamás ¿No se dan cuenta que mientras más información reciban nuestras hijas mejor para ellas? Además si bien los profesores les hablan sobre sus derechos sexuales y derechos reproductivos la última decisión es sólo de ellas Es urgente y necesario que nuestras autoridades incorporen en la currícula educativa temas relacionados con los derechos sexuales y derechos reproductivos De esta manera no será una opción sino una obligación que maestras y maestros aborden esas temáticas tan importantes para las y los adolescentes Con respeto decisión y con responsabilidad Es un mensaje del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Baza e Interred con el apoyo del Ayuntamiento de Vizcaya Repita después de mí con este anillo con este anillo te entrego mi amor eterno te entrego mi amor eterno Jolería Serenita Marca esos momentos especiales de tu vida a niños de matrimonio promoción fotograbado y aretes de bebé en oro de 18 quilates entrega en poco tiempo Visítenos en Avenida Marisca Santa Cruz 2150 Lado Cotel Local 2 Teléfono 2368126 Jolería Serenita Todos los niños tenemos derechos Julián Pequitos ¿Cuántos años tienes? Le he ido a la bolita a vender comida En las noches nosotros traemos de la ceja verdura y cocinamos en la mañanita bajamos a vender llevo platos les voy a apreciar ¿Tu bebes solito con tu abuelita? Sí ¿Y tu mamá? Sí, ahí no se deja ¿Cómo se llama tu mamá? Jimena Peñito El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono crueldad y explotación no será objeto de ningún tipo de trata Los niños miran y miran ¿Cómo se escapan sus sueños? Herbol en cumplimiento a la ley 548 del código niña, niño y adolescente Verdades ocultas La Hora de la Naturaleza Estamos esta tarde compartiendo con Sandra Sánchez La Hora de la Naturaleza Ellos miembros analistas especialistas en el tema de hidrocarburos de Fundación Jubileo Vamos a continuar yo tengo en mis manos para quienes nos escuchan tengo en mis manos una revista donde se extrae la historia de las nacionalizaciones de hidrocarburos en Bolivia y una foto tremendamente emblemática es don Guillermo Mariaca perdón Enrique Mariaca y Guillermo que era el padre ambos uniformados vestidos para haber estado defendiendo el petróleo boliviano en la guerra del Chaco padre e hijo que historia y para poder entender eso pues entrar a hablar de Bolivia lo primero que tenemos que hacer es tratar de definir por qué somos extractivos así lo podríamos definir Bolivia es un país extractivo Bolivia tiene una data de una historia de extractivismo yo creo que enorme desde antes de la fundación de la república ya con la minería y desde 1924 ya con el tema de hidrocarburos por la perforación del primer pozo petrolero en estos años que dio origen a la guerra del gas digo a la guerra del Chaco perdón donde cabalmente fueron a pelear soldados bolivianos pero obviamente pensando en un beneficio económico que pueda producir este sector para el país ¿no es cierto? y en esa medida Bolivia ha ido ahondando su dependencia extractiva fundamentalmente yo creo que con ese enfoque ¿no es cierto? la búsqueda de ingresos fiscales para el país a partir de la explotación de sus recursos naturales antes se hablaba de minería hoy en día la minería también sigue siendo sin duda muy importante sobre todo en términos de empleo pero para el sector hidrocarburífero el tema central es el aporte fiscal ¿no? ¿cuántos cuántos de regalías cuántos de impuestos genera para el país? ¿y qué nos ha producido esto Sandra? ¿nos ha producido ricos pobres? ¿cómo se ve en esta economía extractiva la situación del país? bueno en general a nivel mundial tú ves muchos países que tienen recursos y no necesariamente son países ricos y viceversa ves países que no tienen recursos y que más bien tienen una bonanza económica envidiable sin embargo como menciona Raúl nuestra data extractiva hace que basemos todos nuestros ingresos o gran parte de nuestros ingresos en Bolivia en los hidrocarburos y eso es muy volátil esa idea que manejamos en Bolivia si hablamos de que tenemos que tener mercados de que el hidrocarburo se acaba y que además dependemos de precios internacionales pues nuestros ingresos tienen algún grado de incertidumbre al momento de manejar presupuestos por ejemplo para la planificación nacional para la planificación del desarrollo así que cuando queremos vender los hidrocarburos ni siquiera nosotros ponemos los precios es decir ¿cómo se maneja este tema de los precios de los hidrocarburos? básicamente están en el caso boliviano establecidos en dos contratos ¿cierto? que son los que mencionaba hace un momento Sandra de exportación se tiene el contrato con el Brasil que establece una fórmula de precios muy interesante en su momento que ha sido muy bien negociado desde nuestro punto de vista ha permitido enormes ingresos al país dado que el precio ha estado vinculado el precio de exportación de gas natural ha estado vinculado al precio internacional del petróleo entonces claro este precio que es definido a nivel mundial del barril del petróleo ha incidido ha determinado ha impulsado si se quiere el precio de exportación de gas natural en los últimos años el barril del petróleo para ponerles un ejemplo en los años 2004 por ejemplo estaba en torno a los 40 dólares el barril y el año 2008 en julio del 2008 ha llegado a 147 dólares el barril y entre el año 2010 y el 2014 ha promediado los 100 dólares el barril entonces claro la principal variable que ha sido precios se ha incrementado enormemente y eso obviamente se ha traducido en mayores precios de exportación de gas boliviano y se ha traducido también por ende en mayores ingresos fiscales para el país y en esta tremenda bonanza que por lo visto la hemos vivido después de mucho tiempo en Bolivia que parece que el 2014 o 2015 se acabó ese periodo del auge de altos precios ¿nos ha beneficiado en algo? Sandra Raúl ¿qué opinan? ¿nos ha dejado un desarrollo sostenible en el país? ¿y cómo hemos hecho las inversiones? ¿cómo piensan ustedes que esto se ha ido desarrollando? bueno ya que hablamos de ingresos creo que es importante puntualizar que estos son los ingresos más descentralizados que tenemos en el país o sea por ejemplo en el caso de la regalía prácticamente vendemos el producto este se cuantifica y va a un 11% de lo que es la renta petrolera directamente a cuentas de los gobiernos de los departamentos productores y en el caso del impuesto directo de los hidrocarburos que es un 32% igual una vez que lo tenemos en la bolsa va a municipios va también a gobernaciones universidades policía al tesoro general entonces son ingresos que se distribuyen en todo el país y es muy bueno yo creo que considerar que no es el 2014 como tú bien mencionas cae el precio internacional del petróleo el 2015 ha caído nuestro precio de exportación de gas por lo tanto ya han caído nuestros ingresos fiscales la gente lo ha percibido claramente en los municipios en las gobernaciones universidades desde el 2015 en adelante han tenido menor presupuesto para realizar diferentes inversiones y gastos públicos ¿no es cierto? pero no es primera vez que pasa en los 80's la gente lo recuerda con claridad cayó también el precio del estaño en los 70's cuando hubo el primer boom petrolero también cayó el precio del petróleo entonces una pregunta que deberíamos una reflexión que deberíamos hacernos los ciudadanos y quienes nos escuchan seguramente también lo hacen es ¿hasta cuándo vamos a terminar de aprender que estos precios suben y caen? ¿no es cierto? y que cuando suben deberíamos tratar de invertirlos de la mejor manera para no volver a estar rezando a todos los santos para que vuelva a subir otra vez cuando cae entonces es muy importante reflexionar qué se hace con esa renta petrolera y en los últimos años claro el 2005 cuando se creó el IDH se permitió justamente una mayor distribución de estos ingresos fiscales la gente recordará que con la ley de hidrocarburos 3058 el 17 de mayo del 2005 se crea el IDH como resultado además de la guerra del gas de toda esta demanda por mayor participación fiscal pero en ese momento yo lo vinculo mucho al tema del rentismo en ese momento en la guerra del gas se discutía mucho el que tengamos una mayor tajada de la torta las empresas petroleras se llevaban mucho y creíamos que el estado tenía que tener una mayor tajada recibir más renta pero no discutíamos el para qué no discutíamos qué necesidades había en el país y para qué queríamos esa mayor renta entonces es algo que ha estado ausente en el debate entonces y creo que también todavía sigue lamentablemente ausente en el debate hoy es interesante lo que dices porque nos estamos encontrando con que entonces explotar recursos naturales te puede tener un momento de auge y después de crisis profundas no nos olvidemos saber con el tema de los minerales la crisis del estaño la relocalización minera que fue un momento tremendo para el país que le ha cambiado la vida a mucha gente y hoy día qué están haciendo las regiones que han recibido tantos recursos con regalías impresionantes Tarija creo que fue uno de esos modelos que no sé creo que no hay que seguirlo porque los resultados que se ven creo que son preocupantes porque no nos comparten qué pasó en esto cómo se desarrolló en este boom Tarija como un departamento ejemplo sí por una parte como decíamos en un inicio y es por eso que es importante entender el contexto también claro en Tarija están los principales megacampos y por ello mismo es el principal departamento productor de hidrocarburos hasta hace un tiempo Tarija producía cerca de un 60 67% de los hidrocarburos en el país uno de esos megacampos San Alberto desde donde se anunció la llamada tercera nacionalización ya está en declinación entonces hoy en día el aporte de Tarija a los hidrocarburos es un poco menor que el que era hasta hace cuatro años atrás pero lo que hizo Tarija entre el año 2004 y el año 2014 durante el superciclo de precios este boom enorme de ingresos que recibió el país fue promover si se quiere el gasto corriente en gran medida muy pocas iniciativas productivas una de ellas quizás fue el ProSol como una medida interesante en términos de idea ha sido una idea interesante porque el ProSol consistía en usar una partecita de la regalía para distribuirla a las familias que estaban en el sector agrícola agropecuario para que produzca para que generes producción pero lamentablemente la forma en la que se implementó fue muy poco pensada no se crearon mecanismos que orienten bien ese bono para que se aumente la producción o se aumente la productividad en ciertos productos identificar por ejemplo que potencialidades productivas tenía Tarija hubiera sido fundamental en ese momento y por otra parte mecanismos de control para ver que las familias realmente estén usando ese dinero para lo que había que usar y lo peor después es que claro con este enorme flujo de ingresos el gobernador de esa época decidió incrementarlo era de 2.000 bolivianos por familia y lo triplicó a 6.000 bolivianos por familia sin ningún criterio de sostenibilidad y de pensar esto que decíamos de que así como los precios suben pues también bajan y qué más podríamos decir Sandra otro programa interesante por ejemplo que ha tenido Tarija es el seguro universal de salud tarijeño donde se han construido hospitales se han comprado equipos se han contratado personal capacitado se decía que inclusive gente que vivía en Argentina y que era tarijeño venía a Tarija para hacerse atender porque la salud tuvo una gran mejora durante ese tiempo pero qué pasó cuando empezaron a bajar los ingresos por hidrocarburos todos estos programas se han visto insostenibles o sea no había ya el ingreso para pagarle al médico entonces quién atendía han tenido que empezar a ver alguna forma de disminuir la cantidad de población que se atendía en el caso del ProSol cómo ya no le restringes ese dinero que le das a esas familias porque te lo van a demandar ya está ahí ya está la política la norma no establecía tampoco un periodo entonces muchos de estos programas no han sido sostenibles se cuestiona esa parte y por ejemplo otras partes del mundo donde también yo creo que tenemos que ver a veces lecciones aprendidas de otros lugares para no transitar ya ese camino y saltarnos utilizan los recursos de los hidrocarburos para inversión en su mayor proporción inversión y el gasto corriente que vendría a ser los sueros los salarios en una etapa inicial lo financian a través de hidrocarburos pero con porcentajes cada vez menores hasta que esa parte del gasto corriente provenga de otra fuente sea impuestos otra fuente que genera todo el tiempo ingresos o sea qué pasó entonces con la propuesta del gobierno cuando habla de su nuevo modelo socioeconómico cultural comunitario que decían que la inversión de estos recursos iba a generarnos sostenibilidad para el desarrollo y por lo visto lo único que hemos hecho es entrar en un periodo de mucha bonanza en la que la podríamos asemejar como a una gran fiesta y que hoy día se acabó y estamos con el yaqui más encima y con los endeudamientos que tendremos que solucionarlos de eso vamos a hablar porque hoy día parece que ante esta ausencia de mirada de planificación empezamos a entrar a la alteración de planificaciones de desarrollo con un grave impacto ambiental en el país que es bueno que todos ustedes lo conozcan volvemos en un momento verdades ocultas la hora de la naturaleza en casa somos cuatro verdades ocultas la hora de la naturaleza muchas familias distintas y todas las familias quieren sueñan y necesitan una casa propia los recién casados casa queremos en la primera entidad financiera de vivienda tenemos el crédito de vivienda social más ventajoso del mercado si cuatro punto cuarenta y nueve por ciento de interés anual y hasta treinta años plazo además del seguro de desgravamen más bajo porque sabemos lo que necesitas sabemos cómo hacer realidad tus sueños la primera entidad financiera de vivienda donde nuestra gente deposita su confianza esta entidad es supervisada por así universidad la nur te invita a inscribirte en el sistema presencial clases de lunes a viernes docentes altamente calificados ambientes de primer nivel reconocidos internacionalmente estudia ingeniería financiera marketing derecho y la carrera complementaria para contaduría pública a nivel licenciatura encuéntranos a una cuadra de teleférico amarillo en la zona de sopocachi o llama al teléfono veintiuno veintiuno setecientos universidad nur formamos agentes de cambio con calidad certificada universidad nur formamos agentes de cambio inicio de clases seis de marzo en satélite solo hay un lugar que lo tiene todo centro comercial gran plaza patio de comidas supermercado gimnasio juegos para grandes medianos y pequeños y nuestro cine ball con el estreno de la semana solo mírate aquí es hostil el mundo los fuertes se aprovechan de los débiles no te molesta que no sea completamente humana yo haría lo que fuera por ti te daría lo que tengo te daría mi corazón Anita ellos vienen por ti ¿por qué? creo que eras alguien muy especial centro comercial gran plaza te espera en la calle Alfredo San Ginés número 500 ciudad satélite el alto libera tu mente sueña con un mundo lleno de posibilidades y hazlo real estudiando en Atenea técnico superior en diseño gráfico contaduría general sistemas informáticos títulos en provisión nacional ven y estudia con los expertos en avenida 20 de octubre esquina con chicas número 1781 edificio pan de vida zona de san pedro teléfonos 248 1367 o al 249 1442 instituto técnico superior Atenea pasión que marca la diferencia de la ciudad el gustito de la yacta chicharrón cochabambino planchitas pique macho silpancho lapi y una variedad de nuestra gastronomía boliviana servido al estilo cochado contamos con ambientes familiares cómodos y acogedores mi cu con la calidad higiene y servicio que usted merece atendemos todos los fines de semana de 10 de la mañana a 6 de la tarde estamos en la ciudad del alto zona san josé de yunguyo río seco entre avenida santa fe y apurimar a 5 minutos de la última estación del teleférico azul búsquenos en facebook como micuy bolivia informes y reservas al 715 77 800 micuy el gustito de la yacta recordar a nuestra clientela que no existen sucursales en la paz ni en toda bolivia la única y exclusiva está en la ciudad de el alto ay cómo les ha ido han pescado bien no casi nada hemos pescado ya casi no hay peces en nuestro lago pero por qué está pasando eso acaso han pescado todo no es que las aguas están contaminadas con residuos de mineral toda persona tiene derecho a gozar de un medio ambiente saludable protegido y equilibrado libre de contaminación o riesgos de deterioro derivados de la gestión inadecuada de residuos artículo 10 de la ley 755 de gestión integral de residuos este es un mensaje de Herbol verdades ocultas la hora de la naturaleza continuamos con el programa hoy destinado a esta apuesta extractiva esta necesidad del extractivismo también pero las enormes contradicciones que nos trae como efectos al tema del desarrollo del país este programa verdades ocultas está llevado adelante por iniciativas de varias instituciones preocupadas fundamentalmente por la ausencia de la planificación y el tremendo impacto que este tipo de acciones y políticas públicas hacen en el país estamos hablando de Fundación Jubileo Fundación Solón Eliseate el Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología y Ecotambo ellos son las instituciones comprometidas en esto y que a través de este programa pretenden brindarle a usted querido oyente información sobre temas tan trascendentales para nuestro país como este el de los hidrocarburos la principal fuente de ingresos que alrededor de 35 mil millones de dólares han significado los ingresos fiscales hacia el país gracias a la explotación de los recursos naturales hay algunos analistas que hablan de hasta 60 mil millones de dólares que la gran pregunta es ¿y dónde está esa plata? ¿dónde se fue ese dinero? ya nos mostraron nuestros compañeros sobre la suerte que han tenido con proyectos absolutamente insostenibles y este modelo que hoy frente a la baja de los recursos que vienen y provienen de la venta de nuestros hidrocarburos se encuentra en una situación compleja parece que estamos frente a una nueva apuesta otra vez extractiva con una irracionalidad porque sería muy interesante evaluar qué pasó hasta ahora y hoy qué está desarrollando el gobierno hacia adelante yo quisiera preguntarle a Sandra cómo están hoy frente a esta situación nueva con recursos reducidos un gobierno desesperado por cubrir todos los compromisos que se tienen tienen los bonos que tienen que pagar un sinfín de obligaciones y la plata cada vez es menos qué política está encarando el gobierno para poder responder a esto que a ratos parece hasta demagógico Sandra bueno a partir del 2015 que empiezan a bajar nuestros ingresos por hidrocarburos en el 2017 a través de un decreto supremo hemos concretado ya 100 áreas reservadas qué significa un área reservada es un área una cantidad de hectáreas definida en nuestro mapa en el cual se puede ingresar a hacer actividad de exploración y de explotación hidrocarburífera el 2015 se ha generado un decreto supremo en el cual permitimos la exploración y explotación de hidrocarburos en parques naturales y áreas protegidas y yo creo que esta es una de las una de las verdades ocultas para nuestros radioescuchas porque dentro de nuestras áreas para explorar y explotar hidrocarburos tenemos parques naturales áreas protegidas podemos mencionar algunas que tal vez los oyentes las conocen como áreas y tesoros ecológicos tan importantes en el país pero que pueden hoy ser vulnerables frente a esta política extractiva por ejemplo está el parque natural área protegida madidi está el parque natural iñao parque natural carrasco tariquilla que ahora vemos en un conflicto tremendo y también el tiawanaku que es un área no es un área protegida pero es un patrimonio de la humanidad de la de la unesco pero también está como una parte de un área reservada yo creo que hay que ponerle un alto y una alta tensión a estos temas porque la sobreposición en parques naturales habría que evaluar si efectivamente el daño que estamos cometiendo allá cuesta más que lo que vamos a lograr sacar y además para volver a hacer lo mismo para volver a repetir esta bonanza irracional que no nos llevó a nada real de desarrollo sostenible ¿cuáles los efectos socioambientales que se pueden dar en esta explotación? Como había mencionado Raúl el efecto de la sísmica el tema de la biodiversidad se afecta en gran medida también tenemos el tema de la deforestación porque una vez que se visualiza la posibilidad de hidrocarburos pues empezamos a talar árboles de grandes hectáreas para poner las plantas para poner los pozos y no tenemos que dejar de lado todo el impacto social y económico que hay en el lugar empezamos con una nueva forma de vida por decir así entran trabajadores entran empresas petroleras ya cambia un poco la situación de la comunidad en muchos lugares por ejemplo se produce un incremento en la prostitución hay todo un cambio social súper interesante importante además de citarlo cuando ingresan la actividad petrolera y en esta fase de la exploración de este ingreso que tú dices de estas inversiones petroleras bueno pues lastimosamente estas regalías estas riquezas están en áreas protegidas y donde viven pueblos indígenas y seguimos constatando que la población indígena acaba siendo la más vulnerable la más golpeada frente a este tipo de inversiones irracionales que nos logra proteger Sandra sobre estos temas que dice la constitución que dicen las leyes para proteger porque si no es imagínense es como oyentes como si en tu casa viniera alguien extraño sin golpear la puerta se entrara y te empieza a perforar ahí dentro de tu patio dentro de tu de tu sala y tú no tienes ninguna posibilidad de reclamar ni de poder resistir frente a esta situación algo parecido es esto de entrarse a un parque o entrarse a un territorio indígena pero ¿cuáles son las medidas de protección que tenemos y no solamente nosotros sino estos pueblos históricos en nuestro país? Así es desde la constitución hablamos de la consulta previa y la consulta previa es lo que tú dices es pedir permiso si voy a entrar a tu casa a consultarte el territorio quiere que exista actividad hidrocarburífera en la zona y para eso para recibir una respuesta también tenemos que brindar a la comunidad información información oportuna información cabal de lo que es lo que se lo que se va a hacer además de nuestra constitución también Bolivia se adhiere a una norma internacional que es el convenio 169 de la OIT que en varios de sus artículos menciona que la obligatoriedad de consultar a los indígenas originarios campesinos de manera previa obligatoria oportuna informada son características que no pueden perderse dentro de la consulta previa antes de desarrollar cualquier actividad hidrocarburífera prevista en la ley entonces bajo esta norma de constitución más convenio la consulta previa se debería realizar en dos momentos antes de definir un área susceptible de que ingrese la actividad exploratoria antes de licitarla autorizarla o negociar cualquier firma de contrato en caso de Bolivia antes de la emisión de un decreto supremo con áreas reservadas deberíamos realizar la consulta el primer momento es realizarla antes para luego emitir una norma después de tener ya la quicencia de las comunidades pues la norma con las áreas reservadas después de la consulta y esto que menciona Sandra Juan Carlos es importante que la gente también lo conozca va más allá de un idealismo sino que estos dos momentos que menciona Sandra están claramente definidos en el artículo 115 de la ley de hidrocarburos que está vigente hasta hoy en día entonces claro antes de ir a tu casa una persona llama y te dice puedo ir a tu casa no es cierto no es que se entra y luego reciente pregunta cuando ya está adentro entonces obviamente la consulta tiene que ir antes como bien menciona Sandra de reservar siquiera un área para exploración debería hacerse un primer momento de consulta sobre si la gente quiere o no quiere actividad en su zona y esto se cumple se cumple en la real porque claro en este país nos hemos acostumbrado a tener excelentes leyes normas y demás pero cuánto de esto que estamos hablando se cumple en la realidad que es lo que ustedes han detectado cuando analizamos el sector bueno ya solo de ver el decreto supremo con la emisión de áreas te das cuenta de que no existe un primer momento de la consulta previa en Bolivia la consulta previa se da en el segundo momento cuando ya tienes un contrato definido o yacimientos de repente va a entrar al área y define qué actividad exploratoria va a realizar en este caso por ejemplo podría ser sísmica es ahí donde realiza la consulta previa para esa actividad en concreto donde se informa la población se debería informar la población de qué trata la actividad cuáles son los efectos para tener y esta este acuerdo si así quieres que resulta de la consulta previa es una es un documento necesario para presentar un estudio de evaluación de impacto ambiental necesario para una licencia ambiental y para empezar la actividad de acuerdo entonces en Bolivia básicamente utilizamos el segundo la segunda etapa de la consulta previa esa es la realidad así estamos con el sector pero vamos a seguir en este círculo vicioso de que un tiempo tenemos plata gracias a los hidrocarburos bajaron los precios entramos en crisis y nunca salimos de este círculo vicioso hacia el desarrollo cómo podemos avanzar Raúl hacia adelante qué es lo que podríamos proponer haciendo uso de estas riquezas para el desarrollo del país creo que es importante una reflexión por parte de toda la población la gente que nos escucha es importante que conozca que esto esto va más allá de un gobierno que pueda o no ser rentista sino que responde a una sociedad más bien rentista en la que encuentras grandes contradicciones como la madre tierra y una apuesta rentista por ejemplo no es cierto en la que claro qué hacíamos en esa bonanza de ingresos porque no interpelábamos a nuestras autoridades para que inviertan una porción de esa renta petrolera en diversificar la economía creo que una tarea pendiente sin duda es la diversificación económica ver al sector hidrocarburos como un sector que puede darnos cierta cantidad de dinero de forma transitoria que debería ser utilizada para diversificar la economía general otros sectores que se caractericen más bien por valor agregado empleo a largo plazo por ejemplo y con mejor calidad de vida además pero creo que la diversificación económica es una tarea pendiente sin duda para el país y el sector hidrocarburos debería coadyuvar a eso cuando hablamos de la diversificación estamos hablando de que también somos productores de uva de duraznos de maní de ají en chiquisaca de varios lugares donde tenemos ciertas potencialidades productivas y que hoy gracias a estas fuentes de ingresos deberíamos ver cómo generar desde allá iniciativas de desarrollo creo que de eso se trata y para eso necesitamos tener diálogo central en el país y para eso necesitamos la obligatoriedad de la transparencia y el acceso a la información que creo que todos los ciudadanos de este país tenemos todo el derecho de reclamarlos y exigirlos ¿cómo ustedes visualizan el futuro así de mediano plazo en el sector? ¿creen que tendremos un escenario favorable o es que estos precios que hoy se mantendrán y tendremos que mirar hacia otras alternativas? bueno es un escenario que lo vemos complejo el precio del petróleo no se prevé que vaya a subir nuevamente por lo tanto un elemento muy importante también es la sostenibilidad debemos pensar en ahorrar una porción de esa renta no se trata de toda la diversificación o todo a determinado gasto sino más bien ahorrar una porción pensar en sostenibilidad generar fondos de ahorro por ejemplo que es un tema importante mientras tenemos las condiciones actuales el precio es poco probable que tienda a subir los mercados cambian significativamente entonces es un sector que no va a poder quizás generar la medida de ingresos que ha generado en los últimos años los hidrocarburos es la oportunidad del desarrollo del país o seguimos en una enorme dependencia el gran reto este programa le hemos querido dedicar a esto en verdades ocultas en la hora de la naturaleza poder tratar un tema tan importante para el país les convocamos para el próximo programa de verdades ocultas la hora de la naturaleza que estará a cargo de nuestra institución aliada Ecotambo y tratarán el tema nuevos modelos de agricultura desde diferentes perspectivas se analizará el estado de situación de la agricultura en Bolivia con énfasis en la seguridad y soberanía alimentaria desde la realidad de los productores las políticas públicas y cuánto efectivamente contribuye la agricultura con piscina frente a la agroindustria así que los esperamos el próximo viernes a la una de la tarde por Herbol muchísimas gracias Verdades Ocultas Verdades Ocultas la hora de la naturaleza todos los viernes de 13 a 14 horas por Radio Herbol FM 100.9 un programa sobre la importancia de actuar hoy para restablecer la armonía con la madre tierra Herbol